Hola a todos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, soy Pai Mateo y hoy les vengo a hablar de un tema, lo bueno y lo malo de Clash Royale Lo malo, bueno, voy a comenzar con lo bueno Lo voy a ver, voy a representar esta repetición y miren lo que pasó Describanle Yo estaba, estaba harto de perder tantas copas que hicimos otro día Mi amigo está a nivel 1 El tipo no atacaba, o sea, ni en compasión conmigo, o sea, sintió O sea, medio, o sea, medio como Me dijo que a mí mejor dicho, ¿por qué? Porque yo a mí además Cuando gané a mí me dijo que era un tipo mágico O sea, que lo bueno es de Clash Royale Que hay gente buena, o sea, que hay gente Que, bueno, está mal, no sé, que hay muchas copas O sea, no estoy muy grande de nada Yo estaba agradeciendo Solo viene claro y a lo mejor estoy como Llega mala gente que no ven la compasión Yo me siento escuro O sea Este tipo Está llamado Mets de nivel 2 Y me quedé conmigo y perdí esa torre Al otro lado perdí esa torre Porque estaba, porque se me había quedado Y me quedó lo mismo Y me quedó lo mismo Y me quedé conmigo O sea, me perdí El tío yo está intentando defender Pero el hijo, el Dijo su madre No me va a atacar ni vender O sea, ya perdía El tipo está confiando O sea No voy a montar las pruebas A que esa torre más cosa Me puede tocar Quiero el rayo Lo único que quiero es porque estunea Y así que Como que se metían Algunos que estuneaban Que estuneaban Entonces estoy viendo muchos mazos Con él Con el príncipe Con él Estoy inventando muchos mazos O sea, ya tengo mi mente Así que Y bueno Vamos a jugar una parte A ver como la gente es de chimba Vale Vamos a jugar Aquí la gente es de mi Seis Cuatro Vale Entonces estoy en el mismo Eso Está 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 Ya Vale Y me pongo serio Esperen Que Con 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 no 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 uuuh que uuuh 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 ya uuuh kao o uuuh 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 uuh eso me pasa por no me deja de ver el chico con el cartazo Miguel vale es como de arena quiero retrasar mental quiero retrasar mental tal rica osa si no cierro ya esta que estaba confundida la gente es muy cerda vale uff la gente es muy cerda no entiendo por qué pero bueno yo lo que necesito ahora son los espíritus de juego el sap y nada mas es la carta mas barata es el espejo yo lo que necesito es el espejo porque puedo clonar por decir cartas comunes del 1 al 7 cartas comunes cartas especiales al 5 y no se si no me equivoco voy a ver voy a ver con mi cuenta grande y va a haber un pequeño cortecito un cortecito un cortecito así que voy a poner un strike pero bueno un corte un corte un corte y un corte